¡Eh! ¡Me han ido a esos nuevos videos de guarro! Tráeme el micrófono para acá, escucha. Escucha, escucha, escucha. ¡Uy! Se me cago en la puta madre. ¡Bueno! Ya arranqué, ya arranqué. Sale Dimitri Grunekov en una partida random. Puse partida rápida. Yo ya no sé qué... ¡Ah! Me voy a quedar. No lo voy a cortar. Me voy a quedar. Vas a ver que se desbloquea. Ah, arriba. Ustedes no ven allá. Acá arriba, en la punta, donde dice Fede. Yo tengo los FPS. Está en uno, lógicamente, porque... Voy a dejarlo. ¿Te suscribiste ya? ¡Me da! No se destildó. Pero ya sale Dimitri. Esta habilidad es tremenda. Vos tocas y no sabes. Si tenés marcado un compañero, te teletransportas. Eso es medio complicado. Así como el Zen Nudes, que tendría que tener una opción para seleccionar a quién te vas a teletransportar esto. A veces yo quiero abrir el escudo solamente y no me deja. Bueno, estamos corriendo 60 FPS. Porque tengo un poquito hackeado acá el sistema. 34. Baja de 30, 60, 41. Pero se ve con una fluidez espectacular. ¿Qué es esto? Es emulador. Sí. Para los amantes de los emuladores no andan el 64 bits en Memo. Por lo menos yo. Mirá lo que es esto. Y tampoco funcionan... ¡Al pedo hablaron! ¡Al pedo hablaron! De las infinitas. Ahora le veo como que no le estoy haciendo nada. Me voy a meter una Spoonish. Me voy a poner una Spoonish. Una Striders. Striders. ¿No había encerrado ese antro ya? ¡Por Dios! Robador de Kill. ¡Ah! Muy bien, Juninho. Anda bien el Dimitri, ¿eh? Anda bien el Dimitri, boludo. Vamos a ver por acá. Mucha gente sin clan, he visto. Mucha gente sin clan. Yo no sé si son usuarios nuevos o a todos los que banearon y se han hecho una cuenta nueva. O gente que dice me voy a hacer una cuenta nueva porque en breve me bane. No sé. ¡Baliza solidaria! ¡Ay, sí! Si te pasaste por el video anterior te diste cuenta que he vuelto a creer. Así que hay baliza solidaria. Hay amistad. Hay de todo. Así que conquistamos acá una baliza. Estamos dentro del respawn de ellos. Vamos a... Me voy allá con el Hao Jun. ¡Tuk! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Acá le damos a este. No sé qué es. ¿Es un Leo? Dispara, perra. Lo quemamos. Lo enchicleamos. Mirá dónde salió el... ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Se teletransportó el Scorpion para allá. ¡Ojo! ¿Pero qué? Ya esto ya... Se abrió el portal del multiverso que creí haber cerrado en su momento. ¿Este es otro Strider? Pero por Dios. ¿Un Dasher? ¿Pero de dónde sale esta gente? ¿Y me sigue disparando si tengo escudo, papu? No, la infinita es buena. Pasa que difuma mucho. ¿Sabes qué va a pasar con la infinita? Cuando se avión que la Punisher pega más, no te van a nerfear la Punisher. Te van a bufear. ¡Ah! ¡Te van a bufear la infinita! Haceme caso a lo que te digo. Mirá el salto que pegué. Nunca he subido a un robot. ¿En cuál robot hizo este salto? Mucho Blitz. Mucho Blitz también. ¿Qué pasa? Mucho Blitz. ¿Lo regalaron? Sí, pero lo regalaron y lo tenés nivel 1. Vas a sacar un robot que ya tenés andando bien para poner un Blitz que te ganaste. No sé. La gente lo hace. Yo he visto mucho Blitz. Jao Jun, como siempre. Me sigue mandando mensajitos. Anoche jugué un poquito. Un lag infernal. Pero ahora como lo tengo medio hackeado, ¿viste? El sistema funciona espectacular. Me voy allá con Juninho. Acá está otro Blitz. Mirá cómo te curo. Voy a estar primero en la tabla de curación. No se olviden de los puntos de honor y de las tareas. No es jugar por jugar. Aunque la gente volvió, hizo un giro de 385.000 grados y ahora quieren ataque, 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 ataque. Te ponen un robot de cosas y ¿para qué lo usa Federico? Para ataca. Mirá. Acá nadie cura. Sí he visto, para el que pregunta, que no me pregunto, pero sí, que hay hubo un descenso, hubo parece que una fumigación en la última actualización y me refiero puntualmente al Nightingale. La fumigación fue que haya menos Nightingale. Los que quedaron son los legendarios, los que lo tienen MK2 o a un nivel que dicen, bueno, vale la pena. Pero te digo, veo más Leos y Hao Jun y Blitz que Nightings. Que en un momento había tres Nightings en partida y bueno. Hamomín también ha salido. No sé si hay una, un bufeo para el Hamomín. Pero veo mucho Hamomín también. ¿Qué le hacemos a los Hamomín? Le saltamos in the face. Mira. ¡Ah! No lo veo, no lo veo, no lo veo. Márcamelo, márcamelo. ¿Ves que no lo ves? ¿Ves que no lo ves? Un error Federico. ¡Un error de mira! ¡Ah! No, no, que no se devuelte el Arturo. Que no se devuelte el Arturo. No me ve, no me ve, no me ve, Jilton, no me ve. No lo voy a curar. Ni en pedo. Lo salvó la campana. Lo salvó la campana. ¡Bueno! Datos de vital importancia y ahora sí, el momento más esperado de todos. El que está viendo y no se suscribió, se suscribe y pone una likeada. Una likeada, después pone el comentario que quiera. Bueno, un premio especial en el próximo cofre. Ah, es cierto que es con cartas. Atención Federico. ¿Se abre el sobre? ¡Pitón! ¡Pitón! ¡No! ¿Por qué, hijo de puta? Bueno, me dieron una Magnetar. ¿Cuál era el otro premio? ¿Cuál era el otro premio? ¿Era Magnetar? ¿Pitón? Ah, y una Habok. Pasa que ya los tengo. El pitón especial no lo tenía. Te da un 5% de durabilidad más, ¿no? ¿Cuál es el Warrior Pitón? No me gusta tanto, pero bueno. Te digo, me gusta más este. Este es más futurista, naranjado. Este es como, el color, si lo ponen de otro color, no sé, no me gusta, pero es un tono. O sea, está bueno, es un monstruo. Pero este es más tecnológico. ¿Qué sé yo? No sé. No está malo, pero me gusta mucho este también. Eso es lo que quiero decir. Bien, Federico, explícate. Y Magnetar. ¿Qué vamos a hacer con la Magnetar? No la tengo MK2, así que vamos a equiparla. Escuchá, las dos Magnetar las tengo en el Lingenhock, este que está acá. La otra Magnetar, ¿puede ser que el Nighting Yudel se haga un cambio? O entre Dimitri y con Magnetar. ¿Qué tengo en los otros hangares? Esto. Puedo meter una Magnetar acá. Puedo meter una Magnetar acá. Aunque esto es todo full, full infinita. La Shredder. Ah, pero la Magnetar es coso, boludo, es media. Olvídate lo que dije. ¡Bueno! Hangar 1, Hangar 2, Hangar, sale, vamos a salir con Spectre, loco. Esto es así. Lo clásico vence lo nuevo. ¿De qué estás hablando, Federico? De esto. De esto. Y no le sacó nada a la otra, no me gustó eso. No me gustó. No. ¿Un Nirvana? Nirvana, ¿sabes que hay templado diferenciado? Ay, a 150 metros Federico me lo va a poner. Todo lo que dijiste quedó enterrado Federico, porque no le pudiste. ¡Ven a puta! ¡No! ¡Salté para adelante! ¡Qué payaso! ¡Ay, lo que es el miedo! Y este no me vio. Jilton no me ve. Jilton no me ve. Ya saltaste. ¡No! ¡No saltó! No, 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 no. Se la pongo acá. No, no, no hay. ¿Por qué no hay cobertura acá? 180 segundos tiene. ¿Por qué? ¿Por qué no lo nerfean al Inquisitor? No, al Spectre. Son unos hijos de frutas. Sale Lincoln Hawk Neula. Con una ensalada de frutas de chips. Toma, 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 toma. Viste que lo nuevo le gana a lo viejo. Fede, te estás contradiciendo. ¡Ya lo dije! Link debajo de la descripción para seguirme en People. Seguime en People, que me estoy metiendo en unas series. The Man in the Castle. Estuve viendo las dos de Robin Hood, ¿eh? Peliculones. El Inquisitor se está haciendo el gil. Fede, sos muy peito, No, 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 no. Un saludito, mis amigos personales de Pixonic, que llegaron a los 500 millones de dólares. Así como lo ves. 500 millones de dólares, ¿verdad? Un éxito, porque se están codeando con PUBG, Call of Duty. Fíjate que son firmas importantes. Call of Duty, no, no es cualquier cosa. Fortnite. ¿Qué pronunciación en inglés? Fede, a ver si en Fede Vlogs. Suscríbete. Te haces un curso de aprender inglés fácil. Jugando videojuegos. Game over. Push start. Press any button. Go. Bueno, 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 multi-kill. ¿Ve? Es fácil aprender inglés. La caída de FPS es tremenda, pero mira el hack que tengo, antes de que me mate este. Mira el hack. Mira el hack. Mira cómo empieza a andar fluido de golpe. Mira. Mira, 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 mira. Sale el segnodex. Mira la fluidez. Volvió la fluidez. ¿Viste? Oh, no, Federico. Si tantos años de que se te crashe todo, ya sos un crack. Bueno, si vos vas por la izquierda, yo voy por la derecha, papu. Ah, me cago en la puta. ¡Derrata! ¿Por qué? Si querés, hay escaramuza, ¿no es cierto? Si querés escaramuza, suscríbete, dale like, no, el próximo video de acuerdo, seguramente con escaramuza. Y, y, no podés hacer un ending bien hecho. Sígueme en todas las redes sociales. Sonido Exterior Fónico. Que buena esa parte, ¿cómo la edite a mi amiga? ¿Por qué se observa? Y grite, y te va a dar ¡Que guau!